El tema de la reorganización del partido en Nogales, y hablo de reorganización porque no necesariamente reorganización es solamente cambiar de dirigente, sino implementar toda una forma de trabajar, implementar nuevos programas de trabajo con el PRI, con el PRIismo, y es algo que yo lo viví el día de ayer. Fueron muchos los periodistas que se me acercaron y que me manifestaron que ya tienen ganas de trabajar en el partido aquí en Nogales. Pues vamos a ver si muy pronto ya el partido lo podemos inaugurar, instalarnos y ponernos a trabajar como es de vida. ¿Cómo fue el partido aquí en Nogales? Veo bien, mucho entusiasmo, sobre todo en los periodistas, en las organizaciones, en los sectores, en la participación de nuestros cuadros. Pues ayer fue un evento impresionante, yo estoy sorprendido de las ganas, de la voluntad, de la energía que tiene el PRIismo en Nogales para empezar a trabajar. Y desde luego yo sé que tenemos dos grandes fortalezas aquí en Nogales, una es que tenemos el gobierno federal y otra que tenemos el gobierno municipal, y eso es una gran fortaleza que tenemos que aprovechar y creo que estamos en muy buenas condiciones para que el partido llegue bien, bien fortalecido al próximo año.